Tus ojos de fuego me vieron y todo comenzó Tu luz me encontró y en segundos lo gris se hizo color No pude resistir tanto amor ahí Me mostraste la verdad y ciego ya no fui No pude resistir te deseo a ti y espero tu regreso Loco amor que trajo lluvia de color y esa paz que faltaba a mi alma Loco amor que transformó mi corazón y esa voz que me llegaste al alma Loco amor que trajo lluvia de color y esa paz que faltaba a mi alma Loco amor que transformó mi corazón y esa voz que me llegaste al alma Tus ojos de fuego me vieron y todo comenzó Tu luz me encontró y en segundos lo gris se hizo color No pude resistir tanto amor ahí Me mostraste la verdad y ciego ya no fui No pude resistir te deseo a ti y espero tu regreso Loco amor que trajo lluvia de color y esa paz Loco amor que transformó mi corazón y esa voz que me llegaste al alma Loco amor que trajo lluvia de color y esa paz que faltaba a mi alma Loco amor que transformó mi corazón y esa voz que me llegaste al alma Es que tu a mi me enamoraste con pecados y me rescataste Justo tiempo por mi llegaste mi pasado tu lo borraste A mi vida diste color se fue de mi todo temor Sanaste en mi todo dolor sigo probando de tu loco amor Quiero entregarte todo lo que soy mi cuerpo mi alma y mi corazón Más de tu amor anhelo yo hoy tu dime nombre valiente yo voy Que tu locura me inunda señor estaba ya enfermo y fuiste el doctor Estar de tu lado a fácil decisión y tu loco amor es una bendición Quiero entregarte todo lo que soy mi cuerpo mi alma y mi corazón Más de tu amor anhelo yo hoy tu dime nombre valiente yo voy Que tu locura me inunda señor estaba ya enfermo y fuiste el doctor Estar de tu lado a fácil decisión y tu loco amor es una bendición Loco amor, que trajo lluvia de color, y esa paz que faltaba a mi alma Loco amor, que transformó mi corazón, y esa voz que me llegaste en el alma Loco amor, que trajo lluvia de color, y esa paz que faltaba a mi alma Loco amor, que transformó mi corazón, y esa voz que me llegaste en el alma Bachateando sin límites Elías Peña L-E-O-E L-E-O Díselo la L Sin límites J-L-E Bachatealo Elías